¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad del cobre, Jesús de Veracruz! ¡Mi querido pueblo quinto conductor amado! ¡Ay, Dios mío, el alcohol! ¡Pásenme el alcohol, que retumben los tambores, señor productor! ¿Cuándo me va a traer mi tambor? Necesito mi tambor, por favor, me hace falta aquí mi tambor. Yo lo voy a poner acá, 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 acá. ¡Bum! ¡Que retumben los tambores! Aquí vamos a tener el tambor, pa, 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 pa. Aquí tengo mi abanico, mi urca. Tu macumba jamás podrá. Porque el que se mete con un hijo de Dios, el que se mete conmigo, se mete con Dios. Así que no podrás con tu macumba, ni urca. Señor director, póngame los comentarios. ¿Qué está diciendo el pueblo? Quiero comentarles, querido pueblo quinto conductor, que hoy traemos una serie. Pero hagan de cuenta que vamos a presentar una telenovela de la vida real de Macheli, Alonso y Daisy Cabral. Y se une, en este capítulo de La Rosa de Guadalupe, Lupillo Rivera. Pero no solo Lupillo Rivera, también se une Lupita. La verdad, hay un tremendo escándalo. Así que este programa va a estar dedicado a la rosa de los Rivera, a la rosa de Lupillo, a la rosa de Macheli y a la rosa de Daisy Cabral. Mi querida Citrali, la verdad que hoy traemos un programa de infarto. Te estás perdiendo todos los escándalos y todos los mitotes, las traiciones, las controversias, las cortes, todo lo que está pasando en Los Ángeles. ¡Ay, Dios mío! Hola, hola, familia. ¿Qué tal? Feliz miércoles. Súper emocionada de estar aquí con ustedes. Mi equipo favorito ya es, como dije, miércoles. Señor director de pantalla para Citrali. No me lo he perdido, ya que estoy pendiente de cada publicación que hace El Precio de la Fama en YouTube e Instagram. Entonces, ahí estoy súper informada de todo lo que está pasando. Y como dijo mi querido Angelito, el día de hoy traemos una serie nueva que yo creo que está para largo de los problemas que se están dando. Ya no solamente en la corte entre Daisy y Mayeli, pero ahora los ataques en las redes sociales. Esto va a estar buenísimo. Así que avísele ya a la comadre, a la vecina, a la hermana, al marido que se pongan a ver el precio de la fama porque esto está buenísimo. Como dice mi querido Angelito, agarren palco, agarren el alcohol que está de suspenso. La verdad que está de suspenso, mi querida Citrali. La verdad, tienen que aprovechar esta telenovela de la vida real de Mayeli Alonso el día de hoy. Querido pueblo, quinto conductor, comenten, compartan este día porque se va a poner buenísimo. Y quiero, mi querida Citrali, pedirle a nuestro quinto conductor que ellos sean los opinólogos de esta videoserie, de esta serie de la vida real, porque tanto como tú como yo tenemos un respeto y un aprecio por las dos, tanto como por Mayeli, como por Daisy. Sí, pero obviamente vamos a dar nuestra opinión, pero queremos que el pueblo, vamos a hacer cuenta que estamos en una junta de giratarios y que estamos en la corte y ellos son los jueces en este programa. Y su opinión, nuestro señor productor la va a ir leyendo punto por punto, detalle por detalle, y vamos a ir desglosando todo. Como el queso, oaxaqueño. Mi querido señor productor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo van esos músculos? Ay, Dios mío, pronto van a conocer al señor productor. Mayeli está muy contenta. Le mandó muchos saludos ayer. También, también. Está emocionadísima. Todo el día le doy a Mayeli Alonso, a Daisy Cabral, y a todo el elenco de ahí, de toda esa banda. De todas esas novelas, ¿no? De todas esas novelas. Pero bueno, pero a mi público no lo puedo dejar de saludar. Siempre muchas gracias por este cariño, por este gran apoyo, siempre comentando. Y nada, solamente preguntarles cómo se escucha Angelito, si se escucha bien, si se escucha despacio. Solamente, por favor, contéstenme eso. Y vamos a comenzar el programa, porque nuestro conductor, Ángel de los Santos, el día de ayer, se encontró en las oficinas de los abogados durante más de 10 horas, esperando a la empresaria Mayeli Alonso. Y por fin, después de una larga espera, él pudo conectar con ella, y hablaron punto por punto de muchas cosas. Así es, mi querida Citralia. La verdad, Mayeli Alonso, muy amable. Le agradecemos de que ella se sale de un estacionamiento y se regresa y se da la vuelta y casi da la vuelta en todo el downtown y regresa para hablar con nosotros los medios de comunicación, lo cual se lo apreciamos y lo cual lo honramos, porque ella sabe perfectamente bien que el día de ayer estuvimos más de 10 horas bajo el sol. Obviamente, sí comimos. La empresa de Daisy nos invitó a comer, pero estar en el sol con calor, con sed, esperando que se terminara esa deposition, la verdad, son momentos muy fuertes y Mayeli parece que entiende perfectamente bien eso. Ella parece que es consciente en esa situación y obviamente en esa entrevista, mi querida Citralia, Mayeli soltó tremenda bomba, pero un tremendo escándalo. Más adelante, estaremos poniendo lo que Mayeli dijo de Lupillo Rivera. Lupillo Rivera ya contestó. Lupillo Rivera ya se defendió como gato boca arriba. Así que si ustedes quieren ser testigo de esta telenovela, tienen que compartir. Vámonos, mi querido señor director, con la primera parte de esta gran entrevista. Adelante. Mirá, todo reordenadito. Hay que decirle que se baje. Sí, a ver, déjame. Hola, Suban, 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 Mayeli. No pueden, de hecho, acercarse porque traigo un problema de alergia y ahí en la corte tengo que estar con el cuerpo. Entonces, alejaditos, entonces, vamos a ver. ¿Listo? Mayeli, un día importante para ti, ¿cómo te fue? La verdad me fue muy bien, gracias a Dios, que en serio, en serio, Dios me permitió recordar muchas cosas que me estaban preguntando ahí y bien, gracias a Dios estoy muy tranquila, estoy muy bien, me siento tranquila y creo que hice muy buen trabajo. Habías mencionado que si se tenía que pagar, pagabas. Así. Y parece que ya dices unos pagos. ¿Fue así? Mira, les voy a ser bien honesta con eso de los pagos. Yo no sabía que esos pagos tenía yo que hacerlos directamente a cierta persona. Todos en un problema legal, cuando te enfrentas, pues hay sanciones en todos los casos, hay sanciones, retrasos, late fees, todo eso, y en realidad mis abogados son los encargados de hacer esos pagos que sí se hicieron. Yo no sabía que estaban tan necesitados por tener ese pago, ¿verdad? Entonces ya se arregló eso con mi abogado. ¿Cuánto pagaste, Mayeli, hasta ahorita? Creo que son dos cheques de $1,200 hacia la abogada de Daisy. Fue el cheque que se hizo y no tengo la cifra exacta de la otra abogada, pero igual fue de un retraso que tuve porque decidí tomarme mi tiempo, no para contestar. No pasa nada y no tiene nada de malo que cuando ustedes estén en un caso se tomen su tiempo, más cuando se trata de acoso sexual, es algo bien importante. Ya hay fecha para ir a corte, ¿cierto? No sé si hay fecha para ir a corte aún. Mi abogado lo voy a ver el viernes y me va a informar todo eso porque me salí antes de que ellos terminaran de hablar. ¿Habéis dicho que era el 4 de octubre? 4 de octubre. No estoy segura, no les puedo decir algo que no. ¿Se van a reunir una vez más en deposición y después 4 de octubre en la corte? La verdad, no tengo esa información de mi abogado, me la va a dar el viernes. ¿Qué hay de cierto... ¿Y te preguntaban cosas muy específicas? ¿Qué relación tenías con Juan? ¿Qué relación tenías con ella? ¿Cómo se conocieron? ¿Todo eso te preguntaron? Me preguntaron muchas cosas, el cual yo les voy a decir aquí, mi relación nunca fue directamente con él. Yo siempre tuve mi distancia y mi respeto, así como lo tengo con todos los novios y los esposos de mis amigas, siempre fue directamente con Daisy. Mayer, pero el público está confundido. Este caso, esta deposición, es del juicio porque son dos casos diferentes, el de acoso y el del supuesto dinero que te dio ella. ¿Este caso cuál es exactamente? Es el de Juan Ramírez. ¿O no es el dinero que te dio ella? ¿No es el del dinero que te dio ella? No, es 100% Juan Ramírez. De hecho, la abogada de Daisy en ningún momento habló, fue la abogada de Juan, solamente que ellas pues querían presenciar lo que estaba pasando. ¿Y por qué Juan no está? Exacto, ¿por qué Juan no está aquí? Eso se lo tienen que preguntar a él. Oye, te vimos un poquito molesta hace rato, ¿tuviste algún percance con alguna reportera hoy? ¿A una foto? ¿Qué pasó? Sí, tuve un percance y de hecho yo estoy bien sentida con él, sí, porque yo, ella sabe que yo siempre he sido una persona que aunque no me agrada mucho lo que ustedes dicen a veces de mí, yo siempre los he respetado y yo nunca, nunca voy a defraudar a alguien con la que yo escriba y decir, oh, mira, me escribió, Ángel de los Santos me escribió un mensaje y miren, aquí está, nada. De hecho, se me hizo una falta de respeto porque en el mensaje en ningún momento hablamos del caso, solamente me preguntó si había llegado, si iba a dar entrevistas y le contesté que no. Apagué el teléfono, me metí ahí y la confusión fue que la abogada de Juan me preguntó si en el break había yo hablado con algún medio, lo cual no hablé y ellos mostraron un mensaje de Nelcy Carrillo sin hora, no tenía hora, el cual fue 10 minutos antes de que se empezara eso, cerré mi teléfono y lo apagué y yo no hablé con nadie de ustedes durante el juicio, entonces, aclaré que era un malentendido y que nunca fueron las cosas como los dos. ¿Cómo te va a afectar esto? ¿Cómo llegó esos textos o esa imagen al caso? Que ella también se encontraba dentro de la deposición. Nelcy se lo mandó a Rosemary de la Rocha y ella como publicista y encargada de toda esta mala publicidad hacia mí, le hizo llegar eso al abogado. ¿Cómo te va a afectar esto en el caso? Me va a afectar de una manera en la que voy a tener que pagar al abogado para que llamen a Nelcy a deposición para que ella pueda decir la relación que en sí ella tiene con la señora. ¡Guau, guau, guau! Mi querida Citrali, mira, aquí quiero que abramos debate, música de tensión, que retumben los tambores a mi querido señor productor. Mira, Citrali, hay dos cosas muy importantes que quiero que abramos debate aquí. Hemos ido a cubrir, creo que es la segunda vez, que vamos a esa deposition en las oficinas